Manuelito vamos a continuar porque tenemos una lucha con tres jóvenes valores por bando seis gladiadores que ya son habituales en la cartelera de tortas y café superastro seis gladiadores independientes con físicos bien trabajados y el primero que hace su aparición en la pasarela es el mariachi loco el autodenominado José Alfredo Jiménez de los encordados porque dice que él no se sabe rajar es el imposible con su tradicional sombrero de mariachi muy ad hoc por la fecha del día de hoy lo acompaña también esta joya de los encordados que es el diamante y completando completando esta tercia metaleón una tercia de estilo aéreo de estilo strong style valga la redundancia es impresionante ver esta combinación de gladiadores los hemos seguido a lo largo del año esta tripleta de verdad promete promete y cumple y se verán complementados con tres gladiadores que serán sus rivales que te voy a dejar te voy a dar el honor mi querido Manny de que presentes a estos tres gladiadores que harán frente a los anteriormente mencionados muchísimas gracias mi querido Luis como bien ya lo comentas estos tres gladiadores que están en el centro del cuadrilátero son jóvenes promesas que sin duda alguna se les ha dado la proyección que requieren y si de jóvenes promesas se refieren y se tiene que hablar creo que esa máscara es emblemática en el mundo de la lucha libre sin duda alguna aquí en Torcas y Café Superastro siempre tenemos a la mejor baraja luchística del terreno independiente y ya están en el centro del cuadrilátero los tres que van a hacer frente a los tres que tú presentaste este que vemos en la pantalla y que está arriba del esquinero que ya en este momento se baja es Bandido este luchador que ha ido creciendo como la espuma otro que también ha crecido como la espuma es Emperador Azteca y como te lo comentaba al principio de que empecé a hablar el hombre que tiene máscara ya histórica y referente es Ciclón Ramírez Jr. este hombre de enero de esa gran historia y leyenda dentro de la lucha libre que hoy me gusta como vienen vestidos los tres ad hoc a la fecha muy acorde a este 16 de septiembre pero eso no demerita que también los otros tres que están en frente de ellos traigan buenos vestimentas, buenos equipos porque aquí siempre se presenta lo mejor y esta lucha Luis me llama mucho la atención porque los seis son jóvenes que no tienen miedo que se arriesgan, que siempre van el todo por el todo y te voy a dar un dato muy curioso mi querido Luis a lo mejor nunca lo habías notado pero siempre que estos seis luchadores se enfrentan sobre todo aquí en Tortas y Café Super Astro lucha en la que participan, lucha que termina premiada con dinero entonces imagínate nada más como es el gusto del respetable que nos acompaña a Función Transfusión que siempre los reconoce premiándoles con dinero y tú sabes la tradición que es en la lucha libre que te reconozcan la lucha con dinero entonces creo que es de aplaudirse y de reconocerse y de admirarse el trabajo de estos seis laviadores que en este momento ya van a dar inicio a las acciones con Imposible y Emperador Azteca estos hombres que desde años atrás ya traen rivalidad y aquí la vienen a revivir entran a la clásica toma de referee empieza el juego de llaveo y contra llaveo los castigos a las extremidades los candados al cuello el cuatro ahí bien aplicado por parte de Emperador Azteca pero Imposible bien zafándose y castigando el brazo derecho del último Emperador Azteca y mira la forma de castigar ahora él la rodilla, el tobillo y sus compañeros se quieren meter pero el señor, el referee, el capu dice no señor y ahora Imposible es el que está castigando el tobillo izquierdo de Emperador Azteca con un movimiento ágil y sutil le cambia el castigo y ahora son las dos piernas las que le está castigando a este hombre que sin duda alguna se queda dolido de la rodilla porque fue duro el castigo este heredero del Dios Quetzalcó al Emperador Azteca que ya ahora es él el que se va a las piernas y le va a castigar las dos al mariachi loco como tú lo conoces mi querido Luis y ahí está bien aplicado ese castigo Imposible no sabe qué hacer Metalión y Diamante quieren ayudar y así lo hacen Metalión y el hombre tallado por las manos de Dios el Diamante es el que rompe el castigo y Bandido y Ciclón Ramírez se dieron cuenta por eso van a reclamar hasta sus esquinas a los rudos que en este momento no sabemos quiénes son rudos quiénes son técnicos porque los seis te manejan las dos esquinas a la perfección y eso también es de reconocerse que jóvenes como ellos ya casi no hay que te sepan manejar las dos esquinas y ahora nuevamente Imposible mira qué deleite sin duda alguna creo que me voy a poner en pie y les voy a aplaudir porque estas ejecuciones tiene rato que yo no las veo y estos muchachos están demostrando que para ser experto no necesariamente debes de tener años en el negocio lo puedes aprender desde muy chico y ellos lo están demostrando con este candado al cuello por parte de Imposible Emperador ya lo manda a las cuerdas el rebote y el taco pero ninguno de los dos caen quedan de pie por ese físico tan fuerte que tienen se miden fuerzas a base de tacos y ahora ya los pirrotazos y raquetazos se hacen presentes ninguno da su brazo a torcer y nuevamente Emperador es el que corre las cuerdas pero Imposible con esa agilidad levantando la pierna a la cabeza y ahora se la regresan a él Imposible si cae a la lona pero esto hace que se vuelva a parar con más fuerza porque la lucha apenas va comenzando y la tijera volada viene por parte de Imposible Emperador Azteca hábilmente se zafa y ahora con una cazadora parece ser que se lo va a llevar ahí está la sacadita por parte de Emperador que agilidad nos están demostrando lo que le conocen o le llaman ellos las barridas para tratar de demeritar a su rival no lo consiguen y mira Luis yo me voy a parar y a proverir a estos dos jóvenes porque hoy me enseñaron lo que es lucha libre a ras de lona no son jóvenes promesas son jóvenes realidades cuidan cuidan su físico en el gimnasio invierten en sus equipos da gusto ver gladiadores como estos seis y toca el turno al diamante que está atendiendo en su asunto al heredero del gran Celso Reyes Daza ciclón Ramírez que perdiera su máscara en la década de los noventas a manos del felino cuando este era un joven gladiador y ya don Celso Reyes tenía lona recorrida ahora el heredero está en este enlonado de tortas y café superastro mostrando la calidad mostrando los años de entrenamiento como ya lo decías anteriormente Manny son jóvenes pero son expertos en este tipo de lucha ¿por qué? porque se preparan porque le dedican su vida al gimnasio le dedican su vida a los encordados y no solamente son esos luchadores que se presentan en un ring sin entrenar estos caballeros estos seis le dedican su vida al gimnasio y si no vean los cuerpos espectacularmente trabajados como el del bandido que arriba a este cuadrilátero para enfrentar al heredero de león dorado metaleón esta combinación promete esta combinación me gusta bandido uno de los luchadores que más ha crecido en el ámbito independiente en los últimos dos años él ya es estelarista en cualquier plaza donde se presente aquí en torta superastro hay que recordar que todas las luchas son de corte estelar cualquier lucha desde la primera hasta la estelar usted en cualquier otro lado la puede observar con la categoría de lucha estelar regresando a las acciones metaleón parece que saca la mejor parte en este principio de confrontación pero hay que estar atento con bandido que ahora hace este espectacular movimiento que colmina con unas tijeras y lanza a metaleón fuera del cuadrilátero parecía que iba a volar pero el diamante dice nada hay con una serie de patadas entre él y el José Alfredo Jiménez de la lucha libre le están atendiendo el asunto al bandido ahora le dan una santa desgreñada como la que vimos anteriormente de la viva salvaje con Rosy Moreno ahora estos luchadores que no son exóticos al contrario son luchadores viriles 100% preparados 100% rudos en este caso y ahora el imposible le clava unas estacas en el pecho al bandido y el control de las acciones lo tiene el bando del diamante metaleón e imposible quienes ahora quienes ahora le están recetando en un esquinero le están atendiendo el asunto al emperador azteca mientras en el centro del encordado el pobre de ciclón Ramírez ya no siente lo duro si no lo tupido vean nada más están bailando un jarabe tapatío encima de este gran ciclón Ramírez que hay que reconocer que no conocía este equipo del ciclón este equipo en verde blanco y rojo que luce espectacular como una de las máscaras favoritas una de mis máscaras favoritas por supuesto la de huracán Ramírez y por supuesto la de ciclón Ramírez el heredero ahora está presente vamos a ver que nos depara esta lucha porque ya hay ya hay gladiadores afuera del cuadrilátero y parece que los vuelos empiezan vamos a ver que nos regala espectacular tope de metaleón que manda hasta la segunda cuerda ciclón Ramírez Jr ahora es el turno del emperador azteca y del diamante vamos a ver si la lucha aérea sigue haciéndose presente ahora el diamante somete junto con sus secuaces el imposible y el metaleón al emperador azteca vamos a ver la manera de sufrimiento que tiene el emperador azteca que está siendo desnucado en este momento por parte del diamante están acabando con el heredero de Cuauhtémoc el heredero de Moctezuma en la lucha libre está totalmente mermado el control de las acciones no ha parado no ha sido cedido por parte de esta tercia y ahora con un espectacular semi-mortal se llevan a la cuenta de tres solamente queda en uno porque el bandido llega al quite el bandido llega a salvar al emperador azteca que está muy mermado sale del cuadrilátero y ahora al parecer toda la furia de estos tres gladiadores va a recaer en el bandido que es lanzado hacia afuera del cuadrilátero yo yo ya estoy muy emocionado estoy esperando porque esta lucha promete vuelos el estilo de estos gladiadores promete lucha espectacular lucha aérea y si no vean estos movimientos que nos está regalando el ciclón para llevar para llevar agua a su molino y que su equipo pueda recuperarse y pueda revertir esta difícil situación ahora el bandido provoca una equivocación y el que la sufre es metaleón esta lucha está muy pareja es turno del emperador azteca que regala un extraordinario mortal sobre la tercera y logra caer de pie sobre la primera fila viene viene una secuencia que me da la impresión que será extremadamente espectacular vamos a ver están fuera del cuadrilátero y en primera fila tanto metaleón el imposible y el diamante se prepara ciclón ramírez y parece que va a brincar el coral la barrera de protección fija su mira en el diamante y llega hasta la segunda fila y por otro lado con un espectacular mortal el bandido se lleva a sus rivales primera segunda tercera fila tuvo que ser deshabitada porque estos gladiadores llegan a la tercera fila pueden llegar a la cuarta son gladiadores que se matan son de estilo espectacular y aéreo dentro de tortas y café superastro vaya manera de volar la de estos dos hombres que sin duda alguna me han dejado con la boca abierta y han dejado a la afición con el grito de esto es lucha porque estos jóvenes como bien lo comentas mi querido Luis ya son unas promesas hechas realidades en el centro del Guadilato de Metaleon cuenta uno cuenta dos el capo y bien Ciclón Ramírez Jr. llega a acotar el toque de espaldas que ya tenía Metaleon bajo su control porque emperador azteca estaba casi prácticamente rindido ahora es Ciclón Ramírez el que va a jugar ese movimiento en reversa parece que si le sale a la perfección y así lo descrocha con esta manera desnucándolo uno dos y todavía no señores imposible le llega a hacer el quite ahora Metaleon esto se está poniendo bueno esto esto de verdad es lucha libre esto me está gustando y vaya manera de clavarle de clavarle perdón la rodilla es imposible y ahora es bandido el que llega a rescatar a su compañero estos hombres merecen mi admiración por eso por eso mi querido Luis es que siempre los premian con dinero porque se entregan al 100 no solamente en el gimnasio no solamente en las dietas no solamente en los entrenamientos sino se entregan al 100 cuando tienen que hacerlo aquí como es esta desnucadora que sin duda alguna hasta a mi me dolió estos castigos se ve que están estudiados se ve que están preparados se ve que están entrenados y Diamante ahora proyecta a bandido bandido lo cambia y vaya manera de azotarlo y de hacerle ese castigo que deja fuera de circulación a bandido ahora es emperador azteca el que llega sobre diamante el juego de cuerdas emperador azteca parece que proyectaba diamante es el que sale proyectado diamante lo mide diamante corre hacia las cuerdas parece ser que va a volar vaya manera de volar con ese mortal hacia atrás primero la vuelta de carro y después proyectándose así y estas tijeras en reversa de ciclón Ramírez mis aplausos para él y nuevamente ciclón Ramírez entre segunda y tercera vámonos señores esto se está poniendo bueno esto llegó a su punto máximo bandido y metalión metalión y bandido quien saca la mejor parte esto está por definirse así lo parece ser el tapu que es el tercero sobre el tapiz solamente observa las acciones se enfrascan en látigos al cuello los dos corren bandido y metalión y nuevamente se vuelven a enfrascar en esos látigos al pecho pero ahora bandido con ese movimiento muy ágil parecía que lo rendía y le sigue castigando las piernas vaya movimientos hasta a mí ya me dejó mareado de la forma en que lo está castigando el castigo a las piernas una cruceta doble parece ser que lo va a levantar mis respetos para bandido castigo doble a las piernas y viene una tapatía en todo lo alto parece ser que ahí está una variante de tapatía metalión dice sí no sí no quiero seguir luchando toque de espaldas doble uno dos tres señores esto ha terminado en empate no lo puedo creer mi querido Luis no lo puedo creer sin duda alguna el capo dice ese empate los esladiadores dicen no aquí no puede haber empate y empieza la gente a gritar una caída más una caída más Luis yo también la quiero ahí te ves yo me voy con la afición a gritar una caída más disciplina espectacularidad lo que tienen estos gladiadores el público no está conforme con el resultado pero parece que ya es irrefutable recuerden que la autoridad del referee es la autoridad máxima dentro de la lucha y él ya decretó un empate los dos bandos autodeclaran ganadores pero el resultado oficial es empate de verdad cuando vi esta tapatía me hizo recordar las grandes ejecuciones de aquellos que forjaron la historia de la lucha libre mexicana la llave a título personal más bella que pueda haber en la lucha libre y como ya lo había dicho Manny al principio ya es una tradición que cuando hay una combinación de este calibre con estos luchadores siempre el gran culto a los gladiadores aventarles dinero premiarles con dinero desde la moneda más humilde hasta el billete más grande es culto es un premio al buen gladiar a la lucha espectacular que dieron y estos seis son de lo mejor que podemos encontrar en la baraja nacional y por supuesto lo mejor de la baraja nacional está en tortas y café superastro el dinero sigue llegando al centro del cuadrilátero es el reconocimiento a la disciplina al buen gladiar a la espectacularidad de estos seis jóvenes que se rifaron el físico dejaron el alma dejaron su misma integridad y ahora los retos están al por mayor Metaleon no está conforme Metaleon lanza retos en contra del bandido bandido como es una tradición no se va a rajar y yo creo que pronto nos espera una revancha pronto nos espera una lucha de desempate entre estos seis gladiadores que nos han regalado una espectacular lucha al estilo único de tortas y café superastro donde hacemos posible lo imposible regresamos en unos momentos más con una lucha más así que disfruten la lucha en vivo y si no pudieron ir a la lucha en vivo de tortas y café superastro visiten el video blog y nuestras redes sociales porque ahí podrán encontrar las mejores acciones con todo respeto vamos haciendo las cosas bien porque aquí no somos dignos acarreados nosotros porque también nos unimos a romper la madre y mira no se quieren los padres pero miran todos ¿qué les parece si la promotora pone en la cauda y los seis apostamos nuestra bandera más ahora cabrón ¡es con lucha! ¡es con lucha! ¡eso es lucha! ¡es con lucha! ¡es con lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!